El próximo domingo 23 de abril, día del libro, el viernes 21, cuando tendrá lugar la noche abierta organizada por la Delegación Municipal de Comercio, el Colegio Miguel de Cervantes entregará oficialmente al Ayuntamiento los cinco tomos que componen el manuscrito original que el centro hizo entre 1998 y 2003 de Don Quijote de la Mancha. La novela más importante en la historia de la literatura fue copiada a mano durante 15 años por miles de personas impulsadas por un centro llamado como el inmortal autor español. Al final quedó un Quijote en el que han participado alrededor de 4.000 personas y tiene un valor, aparte de la gente que ha escrito, algunos muy conocidos y prestigiosos, tiene un valor también de la gente que ha, de los artistas que han participado. Hay como 900 ilustraciones, desde hechas algunas por alumnos nuestros del colegio, hasta otras hechas por verdaderos artistas que se ganan la vida haciendo eso. El equipo de gobierno ha realizado tres copias de los dos volúmenes en los que se han comprimido los cinco tomos originales. Una ha sido entregada hoy al centro por parte del concejal de comercio. Las otras dos serán expuestas en Marbella y San Pedro Alcántara para toda la ciudadanía. Hoy lo que ha sido la entrega de aquí, los facímiles que se han hecho ahora y esperamos que para el día del libro, dentro de una semana, hagamos la entrega oficial y hagamos todos los actos y reconocer la gran labor que ha hecho el 6 Miguel de Cervantes por la literatura, por la cultura y después las sesiones que vamos a hacer para que no se quede esta obra de arte solamente en el colegio, sino que se quede para todos los ciudadanos de Marbella. Se estudia la posibilidad de exponer el manuscrito original en el Hospital Real de la Misericordia, aunque aún no está decidido. ¡Gracias!